Historia, origen y curiosidades de la marca de joyería Bulgari. Bulgari es una marca italiana de artículos de lujo, que cuenta entre sus productos con joyas, relojes, perfumes y marroquinería, entre otros, que forma parte del grupo francés LVMH. La marca arrancó en Roma en 1884, y poco a poco fue alcanzando el prestigio con sus piezas de joyería. Su nombre aparece en la mayoría de ocasiones escrito como Bulgari, como en el alfabeto latino clásico, en la que la V es equivalente a la U. A lo largo de las décadas, las generaciones Bulgari han ido destilando un distintivo estilo a partir de vibrantes combinaciones de colores, volúmenes exquisitamente equilibrados e inconfundibles motivos que rinden homenaje a las raíces romanas de la firma. Aunque siempre veneran su legado cultural, Bulgari introdujo innovaciones que reescribieron reglas del universo de la joyería, y lanzó nuevas tendencias que han destacado como íconos del diseño contemporáneo. ¡Ey, ey! Yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides suscribirte y darle a la campanita, que próximamente estaremos sorteando joyería con piedras preciosas entre todos nuestros suscriptores. El nombre Bulgari deriva del apellido de su fundador, el griego Sotirios Bulgaris, quien empezó su carrera en Grecia, pasando después a Italia, donde tras algunas ciudades como Nápoles, acabó en Roma y creó la primera tienda de la marca. Los exquisitos adornos de plata labrados por Sotirios Bulgaris eran muy apreciados por los turistas ingleses que iban a Roma para realizar el tradicional Grand Tour y gracias a ellos floreció el negocio. Después de la apertura de su primera tienda en Vía Sistina, se sucedieron otras en Vía Condotti y otros destinos turísticos. Cuando se unieron al negocio los hijos de Sotirios, Giorgio y Constantino, estos intuyeron que para crecer la empresa familiar debería centrarse en la alta joyería, aprovechando el fructífero legado de la platería. Su tienda emblema fue creada en 1905, en la Vía Condotti Romana, que se convirtió en un espacio de reunión de la alta sociedad y las celebridades de la época, que adquirían joyas únicas con diseños que fusionaban el arte griego y romano. La tienda se denominaba Old Curiosity Shop, una estrategia que pretendía atraer a la pudiente clientela procedente de Estados Unidos o Gran Bretaña. Durante la década de los 50 y los 60, la marca alcanza una gran proyección al instalarse en Roma y consiguiendo clientes de los estudios de cine de Cinecita, la cual quedaba en la parte oriental de Roma, y creñía entre sus actores de películas a mitos como Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, Clark Gable, Gary Cooper, Andrew Hepburn y Sophia Laurent. Desde los años 70 hasta finales del siglo XX, la marca alcanza una gran expansión internacional, diversificando su actividad a otros ámbitos diferentes de las joyas. En los años 90 llegó el lanzamiento de la línea de perfumes Bulgari. En 2001, Marriott International se une a la marca para crear una nueva cadena de hoteles de lujo, Bulgari Hotels y Resorts. Desde 1884, Bulgari siempre ha encontrado su fuente de inspiración predilecta en los monumentos y los tesoros arquitectónicos de la ciudad eterna. A lo largo de las décadas, la belleza de Roma se ha trasladado a los inconfundibles códigos de la joyería Bulgari, conformando de manera indeleble la identidad de la marca. A lo largo de las décadas, la belleza de Roma se ha trasladado a los otros ámbitos diferentes de los ámbitos diferentes de los ámbitos diferentes de los ámbitos. Gracias. Gracias. Gracias.